Un montón de productos nuevos y las cosas que siempre tenemos, que son los productos de panadería, regalería, sobres, bolsas, papel, digamos, de todo tipo de... se van a encontrar con muchas sorpresas, porque hay muchos productos nuevos, chuflines, latas, que están haciendo los chicos de artesanía. Esos percheros que son increíbles. Percheros y percheros nuevos, también digamos, donde tratamos de reciclar y de darle nueva utilidad a diferentes cosas y productos. Lo que nos compran, digamos, es poder darle continuidad a Cereladi, que Cereladi pueda seguir con las puertas abiertas, que 54 personas puedan seguir asistiendo a su lugar de trabajo y puedan ver reflejado, digamos, en esas compras, digamos, que su trabajo sirve, que su trabajo lo compra gente que le va a dar una utilidad. Así que, bueno, es muy importante para nosotros esta feria, porque, digamos, abrimos la puerta a que la gente nos conozca cada día más, porque gracias a la feria muchos vecinos se han acercado. En la panadería están los chicos ahora produciendo a pleno, porque todo el tiempo están haciendo, aparte hay pedidos, y se produce para todos los viernes que hacen una salida a los vecinos acá más cercanos, que siempre están comprando nuestros productos. Y los días de feria, con mayor cantidad, digamos, que tienen que trabajar, porque son muchos los productos que elaboran, desde prepisas, panes, escones, galletitas, alfajores, todo lo que están acostumbrados a encontrarse acá. Y así que, bueno, con toda la energía, metiéndole para que esta feria sea un éxito. Bueno, y seguimos invitando a aquellas personas que se sumen, aquellos comerciantes y empresas, para la compra de las bolsas. Sí, sí, es importantísimo que por ahí se sumen lo que es el consorcio, que tenemos, digamos, algunos, pero muy poquitos, que si están interesados, bueno, que se acerquen, que nos llamen, nos pregunten si hay alguna necesidad puntual. Nosotros podemos incluso adaptar las bolsas a la medida que ellos necesiten. Así que, bueno, los invitamos, tanto también a mercerías, agencias, estudios contables, que, bueno, tenemos sobres y las bolsas para cualquier tipo de consumo.